De mis pastoncillos venir a adorar Al rey de los cielos que nace en Judá Sin ricas ofrendas podemos llegar Que el niño prefiere la fe y la bondad Navidad, Navidad, hoy es Navidad 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 Un rostico techo y abrigo le dan Por cuna un pesebre, por templo un portal En lecho de pacas incognito está Quien quiso a los astros su gloria prestar Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Hermoso lucero le vino a anunciar Y magos de oriente buscándole van Delante se postran del rey de Cuda De incienso oro y mirra tributo le dan Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Oh, es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Gloria Dios ¡Aleluya! Navidad, Navidad, hoy es Navidad 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 Navidad, Navidad, hoy es Navidad